Esta semana, en sesión ordinaria, los diputados promovieron un exhorto para que se asignen los recursos que garanticen la operación de las estancias infantiles en Tamaulipas, así como impulsaron otro para que se conozca con precisión las vedas de las diferentes especies en los cuerpos de agua en el Estado. Y otro, a fin de que los 43 ayuntamientos de Tamaulipas implementen campañas y mecanismos que reduzcan la contaminación auditiva que se pueda generar. Asimismo, se plantearon reformas a la ley para el fomento y desarrollo artesanal de la entidad y se propuso declarar el mes de Tamaulipas y sus raíces en octubre de cada año. De igual manera, los legisladores aprobaron acciones que promueven el que se establezca la Casa del Estudiante Tamaulipeco en Monterrey y se dio lectura al dictamen ante el Pleno Legislativo sobre la conformación del Consejo Estatal Ciudadano. Por otro lado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado realizó en favor de las colaboradoras de este poder una sana convivencia, actividad con la cual la Casa de todos los Tamaulipecos busca unir propósitos para mantener vigente la lucha de igualdad entre todos. Es importante mencionar que durante esta semana el Congreso del Estado abrió sus puertas al Itait para dar apertura al ciclo de conferencias, retos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, donde el diputado presidente Glafiro Salinas Mendiola agradeció la evolución en materia de transparencia de las instituciones públicas, lo que hace un Estado más eficiente.